Carísimos en Cristo, bienvenidos a esta consagración que estamos organizando en Frisidim y Mater Fátima. Ya nos encontramos en el día 10, ya vamos terminando ahora sí esa primera etapa, esa primera semana, que San Luis María Griñón de Montfort nos está proponiendo. Es verdad que son temas, como lo hemos venido diciendo estos días, pues un tema un poquito incómodo, no porque no sean verdad, más verdad no pueden ser, pero son las realidades que a lo mejor no les prestamos mucha atención, pero meditándolas pueden ayudarnos a cambiar la vida. Si yo pienso en las postrimerías, en lo que va a suceder al final de mi vida, ¿a dónde voy? Hay una pregunta muy importante, es ¿a qué has venido a esta vida? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme, ¿sí? Pero también, ¿hacia dónde voy? ¿A dónde estoy enfocando mi vida? Pero claro, tengo que saber de dónde vengo, entender a dónde tengo que ir, y esa es la vida, el tiempo que Dios me regala, con las gracias que Él me ofrece para caminar esa vida, esa peregrinación existencial, pues ahí es donde yo me defino y busco o a Dios o lo que no es de Dios. No hay más, en la vida solamente se pueden optar por dos cosas, o se ama a Dios con todo el corazón, o si sale Dios fuera de la escena de la vida, pues entonces nos quedamos totalmente fuera. Bueno, vamos a ver hoy el tema de las postrimerías, que son las últimas realidades, el infierno. Es una meditación, digamos, dura, pero es una realidad, es una realidad a la cual podemos, digamos, participar eternamente, y yo no quiero esto para nadie. Ni siquiera a tu perro enemigo deberíamos desearle el que sufra la pena del infierno, porque no, solo meditar un poquito, vamos a ver lo terrible que es, no lo queremos ni para nosotros, ni para ningún alma, aunque sea mala, se comporte mal en esta vida. Bien, pues conociéndolo, lo evitaremos. Y lógicamente el pecado es lo que me lleva al infierno, pues lo primero que tengo que rechazar es el pecado en mi vida. Pedimos luz al Espíritu Santo para que nos vaya guiando en estas meditaciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. El Evangelio de hoy es Mateo 7, del 13 al 14, del 21 al 23. Recuerden que sacamos extractos porque serían muy largos, pero con esto ya tenemos la composición del lugar, ya nos estamos imaginando lo que va a pasar en nuestra vida, o lo que puede pasar en nuestra vida si rechazamos a Jesús. Y todo esto es revelación del mismo Hijo de Dios. O sea, Dios vino a revelarse a sí mismo para que nosotros podamos ir hacia él. Cambiar de vida, la conversión, preparar el reino de Dios. Ahora sí entendemos la importancia del reino de Dios en esta vida que prepara la eternidad. Bueno, entrar por la puerta estrecha, dice Cristo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. ¿Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida? ¿Qué pocos dan con ellos, con estos caminos de la vida? La mayoría quiere la puerta ancha, fácil, de perdición, no de salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los santos lo perciben, ¿cómo definen la santidad la mayoría de los santos? Todos los santos prácticamente. Es cumplir la voluntad de Dios, no poner condiciones a la voluntad de Dios. Aquí te lo acaba de confirmar Cristo. Quieres llegar al cielo, quieres ser santo, cumple la voluntad del Padre. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios. Fíjate, echado demonios en nombre de Cristo. Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. ¡Wow! O sea, estos no son ateos. Estos no están persiguiendo a Cristo. Si están echando demonios en nombre de Cristo, etcétera, se supone que ellos estaban con Cristo. Entonces, yo les declararé, dice Cristo. Por eso dice, no, dice Cristo en otro pasaje, dice, no se sientan felices, orgullosos, porque se les someten los demonios, sino más bien porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, en el cielo. Les declararé a estos que aparentemente me buscaban y eran de los míos, aparentemente nunca os he conocido. Dentro de la iglesia también hay pecado. En los consagrados y en los laicos. No solamente hay pecado en los ateos, también en nosotros hay pecado. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. La meditación viene del catecismo de la iglesia católica y de teología la salvación de rollo marino. La enseñanza del infierno y su eternidad es una verdad de fe, dice el catecismo de la iglesia católica. Es una verdad de fe. Quien no lo cree, no es católico. No, 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 uy, y aquí ya no voy a hablar, pero ya he denunciado mucho que hay sacerdotes y ponía ejemplos, etcétera, no ponía nombres, ponía ejemplos de sacerdotes que niegan el infierno, su existencia, o que dicen que está vacío. Pues, la doctrina, o sea, la verdad, porque la opinión del sacerdote, pues, no es verdad, pero en este campo, pues, está negando una verdad de fe. Pero, en cambio, lo que dice la iglesia, sí es verdad, porque el mismo Cristo lo está diciendo. Entonces, la iglesia preserva ese depósito de la fe, no lo puede prevaricar. Bueno, consta clarísimamente en la Sagrada Escritura y ha sido definido por la iglesia católica como un dogma. La meditación sobre el infierno es útil, es muy buena. Por eso lo que estamos haciendo ahora puede ser incómodo, pero no me puedes decir que no te ayudan. No, es que nos está asustando, Padre. Es típico, ¿no?, para defenderse. No, 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 es que nos quiere asustar. Usted es del siglo pasado, ¿no? Usted no quiere hablar del amor de Dios. No, si yo hablo del amor de Dios, pero también tengo que hablar del infierno, porque es una verdad. Si no fuera una verdad, pues no hablo, no me interesa. Pero si es una verdad, te lo tengo que presentar como el purgatorio, como el cielo. Y entonces se dan cuenta. Ya hemos empezado a hablar del infierno, mañana purgatorio y luego cielo. Y terminamos la renuncia total al mundo deseando llenarnos de Dios. Nos ayuda, es útil meditar sobre el infierno porque nos aparta del mal camino y aparta las almas del mal camino. O sea, a mí me hace pensar, pero también me ayuda a decir, oye, pues si yo sé que otra persona está alejado de Dios y está haciendo pecado, pues yo me ocupo, me preocupo de decir, oiga, vamos a aprovechar para salvar esas almas. Nos ayuda a comprender la naturaleza del pecado, la gravedad, las consecuencias, las consecuencias, lo horrible que es. Ya hemos estado hablando del pecado, por eso no lo repito. Apreciar también los atributos de santidad, de justicia, de Dios. Él es santo, Él es puro, nada impuro, dice el Apocalipsis. Nada impuro entrará al reino de los cielos. Está clarísimo. No, no, padre, todos vamos a entrar porque Dios nos ama mucho, pero es misericordioso, y aunque pequemos vamos a ir a todos al cielo. No, señor. La palabra de Dios dice lo contrario. Nada impuro entrará al reino de los cielos. Entonces, si no hay una conversión, si no hay una petición de perdón de los pecados, esa alma no entra. Es así de claro. Entonces, es útil. Lo dice la iglesia, ¿eh? No, es que usted, padre, es muy incómodo. Claro que es incómodo, pero esto no lo dice la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. O sea, Cristo nos manda a decir esto a través de su iglesia católica, su magisterio, su doctrina. Las almas mueren cuando mueren en pecado mortal. Y si no se arrepintieron, porque imagínense, yo tengo un accidente, pierdo el conocimiento, y muero a los, no sé, a los 15 minutos. El padre no le pudimos dar los sacramentos, está en pecado mortal. No lo sé. Imagínate que tú sabes de alguien que tiene un accidente y sí está en pecado mortal porque vive con una persona que no es su esposa o su esposo, etcétera, o es un narcotraficante, no sé. Es clarísimo que está en pecado mortal. Y a lo que voy es que en ese inter, desde que está el accidente y a lo mejor, como decíamos ayer, no sabemos exactamente en qué momento se separa el alma. Cuando ya no hay vuelta atrás en la, en la, tronco cefálico se llama, ya ahí físicamente sabemos que ya no está el principio vital que es el alma. Sí, pero ¿en qué momento, en qué segundo se separó? No se sabe. Bueno, a lo que voy. Si en ese segundo hubo arrepentimiento, la persona se puede salvar. Pero, ¿quién me asegura que hubo? ¿O que yo cuando muera voy a tener ese segundo para arrepentirme? No lo sé. En cambio, ahora tengo todo el tiempo del mundo para ir a misa, para confesarme, para hacer obras de caridad, para reparar por mis pecados pasados. Ahora tengo todo el tiempo. En cambio, el último segundo no lo sé si lo voy a tener. Por eso, si alguien muere en pecado mortal sin arrepentirse, descienden a los infiernos inmediatamente. Sí, porque el juicio es inmediato. O sea, la persona no sabe, yo me estoy imaginando un tribunal como en las películas, ¿no? Un tribunal con un abogado y bueno, pues el juicio, el Señor está tratando de descubrir cómo te portaban las pruebas, ¿no? A ver, Satanás, echa todas las pruebas negativas y luego, a ver, madre mía, echa la Virgen María, echa todas las pruebas positivas de este hijo tuyo, a ver quién gana más. No, 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 esto no es así. O sea, Dios desde la eternidad sabe lo que estás haciendo. O sea, lo que vas a hacer. Entonces, Él sabe perfectamente. Cuando uno muere, el que se da cuenta cómo es la vida soy yo, pero dicen que va a ser inmediato. O sea, toda mi vida de ochenta años de lo que sea, ¿eh? lo voy a ver en un solo flash y voy a comprender el bien, el mal, la bondad, la heroicidad o la omisión de mi comportamiento de toda mi vida. Entonces, dice la Iglesia Católica en el Catecismo inmediatamente desciende al infierno. ¿Por qué? Porque está en pecado mortal. No, oye, es que fue muy bueno. Sí, pero en ese momento estaba en pecado mortal. Entonces, toda su bondad la perdió, ahora va a salir. Todo esto sale. Lo digo porque, bueno, entonces, si fue malo, pero con toda su bondad alguna cosa se equilibra. No, equilibra, perdón. No. ¿Por qué? Porque si yo muero en pecado, no estoy en gracia y el que no está en gracia no puede entrar. Aunque yo he hecho cosas buenas, en ese momento no estaba en gracia. Es así de duro, pero eso es la realidad que me tiene que hacer pensar hacia dónde estoy yendo en mi vida. Ya algunos, ay, padre, por eso no me gusta, eh, usted es muy malo, usted es un amargado, ¿no? Porque usted está hablando de las cosas feas, de la fe. No, yo estoy hablando de la verdad y quiero hablarte de toda, de lo bello y de lo incómodo, si quieres decirle así. Por eso, el Señor nos invita a la vigilancia. Todo esto es catecismo de la iglesia católica, entonces no estoy hablando de nada que no hable la iglesia. Como no sabemos la hora ni el día, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Nosotros elegimos libremente amar o no a Dios, ¿eh? ¿y cuándo lo hacemos? Si yo decido pecar, he decidido no amarlo. No, es que yo lo quiero un montón, pero después voy a buscar, fíjense, típico, pecados habituales, ¿no? Estoy casado y me separé de mi mujer y me voy con otra señora. No, pero yo quiero un montón a Dios, lo quiero, lo amo, lo amo. Pero estás haciendo lo contrario a lo que Dios te pide en la vida. Entonces, no te engañes. Yo sé que es muy incómodo lo que estoy diciendo, no te engañes. No, padre, yo quiero amar a Dios, pero estoy haciendo cosas contra la naturaleza, ¿no? La atracción al mismo sexo, ¿no? Para que no me quiten, no voy a decir la palabra porque me van a quitar el programa, ¿eh? El logaritmo. Pero usted es la homosexualidad, no lo digo muchas veces para que no me quiten el programa. No, 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 padre, es que yo amo a Dios y quiero comportarme así. No, hijo, estás haciendo un acto intrínsecamente contrario a tu naturaleza y por lo tanto a tu vocación, a tu misión, perdona tu fe. Entonces, por más que quieras amar a Dios, pero si nos comportamos, porque yo también lo he hecho en mi vida, por eso he tenido que pedir perdón a Dios, ¿eh? De mis pecados graves. Todos hemos pecado, bueno, la mayoría yo creo que hemos pecado gravemente a Dios. Entonces, bueno, damos gracias a Dios porque nos ha perdonado. Pero precisamente, yo no me puedo engañar. No, padre, yo amaba mucho a Dios cuando vivía en pecado. No, no, señor. Claro que amabas a Dios. O sea, algo de fe había en tu vida. Por eso mirabas a Dios, pero estabas haciendo tu voluntad. No estabas siguiendo el camino de la salvación. Y esto es muy grave. Hay que ser muy claros con la gente porque si no, se condenan. Yo no quiero tener en conciencia, espero que no lo tenga, ¿eh? de que una persona se condena por causa mía, porque no le instruí, porque no le hablé de la verdad, porque no le avisé, pues eso sería muy grave. Y claro, si le he hecho daño, yo ya he pedido perdón a la gente porque seguro que hemos hecho, escandalizado con nuestras palabras, obras, etcétera. ¿Cuánto daño a la mujer hemos hecho? Pues yo al menos he tratado ya de purificar también esa parte, porque si yo con mi comportamiento le he hecho daño a alguien, pues yo quiero reparar, ¿sí? Entonces, de todas formas, tú no quieres ser cómplice, por decirlo así, de que una persona se condene. Al contrario, qué bonito ser que seas parte, ya vamos a hablar el pasado mañana del cielo, pues qué bonito que tú seas como los santos, instrumento de la gracia, como San Pablo, ¿eh? Por poner un ejemplo de un santo o los pastorcitos de Fátima, instrumentos de gracia para que las almas se salven. Tipos de penas que existen en el infierno. Existe la pena de daño, que es la más grave, y luego la pena de sentido. ¿Qué significa? Bueno, primero vamos a decir un poquito, dice, las penas de los condenados son terribles. Es que no hay forma de describirlas, son terribles. Dice, Dios, esto es una frase de San Juan Crisóstomo, dice, Dios, en virtud de su benignidad, no solo no impone penas más grandes que los pecados, sino mucho menables. O sea, inclusive los que se condenan, porque decidieron no amar a Dios, y lo ofendieron gravemente, Dios no les da lo que se merece. Si le dieran justicia a lo que se merece por sus pecados, las penas serían infinitas, no infinitamente, pero potencialmente más terribles, ¿no? Entonces, en su misericordia, inclusive los que se condenan, los castiga menos de lo que merecieran sus penas. Fíjate hasta donde llega la misericordia de Dios. Las penas del infierno son desiguales, dependen del número y la gravedad del pecado que haya hecho la persona, o las personas. Entonces, son de dos tipos, de daño y de sentido. Daño, la pena más grande y más dolorosa, a lo mejor te dicen, no, tampoco no es tan grave, es la más grave. La privación de la visión de Dios. Aquí yo lo puedo ver en su creación, en mi vida, ¿quién crees que me mantiene la vida? Dios, yo lo puedo rechazar pecando, puedo comer gula, hacer gula, por ejemplo, si él me ha dado el cuerpo para vivir, para glorificarle, y resulta que con mi cuerpo le estoy ofendiendo. Pues, inclusive aquí que le rechazo, Dios está manteniéndome, por esencia, presencia y potencia, dice santo Tomás de Aquino, ¿no? Me mantiene, está en mí, etcétera, me da la vida, me da el ser, me da todas las facultades para usarlas, pero no está en gracia, no estoy en gracia. Entonces, algo de presencia de Dios tengo, pues, cuando uno se condene, se va a privar de la presencia, de la visión de Dios, eso es insoportable, y te puedes imaginar, o sea, no, no te imaginas porque no lo vas a soportar, y humanamente no lo soportarías, ¿sí? Humanamente hablando, vivo ahora, sería durísimo. Hay santos que han sido probados, y si no es por una gracia especial, es que no resisten, se desesperarían del dolor, que es, no, una pizquita de no tener a Dios en su corazón. Bueno, Dios, que es la felicidad suprema, ya no lo vamos a tener jamás, eternamente. Es la mayor de las penas, la única pena infinita, ya que es la pérdida de un bien infinito, un bien infinito, que es el mismo Dios, dice santo Tomás de Quino. Después terminarán odiando a Dios, entonces no solamente no lo ven, lo odian, porque saben lo que es, y no lo van a tener jamás, en la eternidad lo han perdido, por causa de sus pecados. El suplicio de la pena, de daño, es tanto más insoportable, cuanto los malditos conocen mejor, cuán grande y cautivador es el bien que han perdido. Conocerán a Dios, y sabrán que no lo tendrán jamás, y conocerán su bondad, su santidad, su amor, etcétera. Sí, por aquí, veladamente lo conozco, entre más peco, menos lo entiendo, pero allá lo voy a ver con claridad, no lo abarcaré todo, pero lo voy a ver todo, o sea, las grandes bondades de él, y no lo tienes. Y eso es dolorosísimo. De este pensamiento, del que ellos no se pueden apartar, y que les obsesiona, fíjate, todo el tiempo van a saber lo que perdieron. Se encienden ellos como un deseo inmenso de la eterna beatitud. Quisieran estar con Dios, pero no pueden, saben que ya no hay marcha atrás. Esta infinita belleza de Dios que les atrae por sus encantos hace resaltar más y más su vergonzosa fealdad moral. Toda esa bondad, toda esa belleza, toda esa santidad, la pude haber tenido eternamente, no la tendré jamás. Imagínate lo que debe ser ese dolor. Conscientes de ese contraste que les aplasta, son para consigo mismos un espectáculo tan repugnante que preferirían sufrir todos los tormentos del infierno antes que comparecer en ese horrible estado en presencia de Dios. O sea, a mí esme sufrir lo que sea, pero no me hagas ver la bondad y santidad de Dios y después a ver que no lo voy a recibir. Eso es un tormento que no puedo. Fíjate. Y va a ser eterno. Se pierden además, aparte de este, son las penas de daño, todos los bienes derivados de Dios te excluyen del cielo, también vas a conocer el cielo y no es para ti ya, porque ya no va a estar ahí. Jamás. Perderá la compañía de Jesús y María, los bienaventurados, todos los santos, ángeles. La pérdida de todos los bienes sobrenaturales recibidos de Dios, todo eso, oye, las gracias, las consolaciones, las alegrías, todo eso se pierde. La gracia santificante, las virtudes y se pierde la gloria del cuerpo, porque cuando se resucite la carne, los que estén en el infierno, el cuerpo va a ir a sufrir también con la carne. Imagina, no ha terminado el suplicio. Los que ya están en el infierno están esperando la resurrección de los muertos para ir a sufrir allá con el cuerpo, no solamente con el alma, toda la persona. Por eso, la pena de sentido, que es la otra pena del infierno, consiste en un tormento de fuego, fíjate, real, material, objetivo, y existe fuera el condenado. Esto es rollo marino. O sea, un teólogo como este no lo responde nadie. O esto es más sólido, esto es más santo Tomás de Aquino, San Agustín y todos los santos de magisterio, todo es un teólogo solidísimo frente a Antonio y el rollo marino. Por eso, pero dice él, no sabemos su naturaleza, porque yo cuando digo fuego, estoy pensando en el fuego, el fuego aquí, y me dices tú, pero si yo me voy en el alma, ¿cómo me va a quemar materialmente? Dime tú, ¿cómo la gracia es una presencia física de Dios en el alma? Es una presencia física, real, del alma. Entonces, lo que no conozco es la naturaleza de esa presencia. En la gracia está aquí, Dios, realmente está Dios en mí, si estoy en gracia. Bueno, cuando vaya al infierno, ¿sí? Yo voy a ser quemado por un fuego, pero soy espíritu hasta que no resucite el cuerpo, sí, pero vas a ser quemado por un fuego real, material, en tu alma, porque viene de fuera, te va a quemar, no es que brota de dentro, viene a hacerte daño. Es durísimo, durísimo, durísimo. ¿Qué más? ¿Qué otros tormentos vamos a tener si vamos al infierno? El lugar mismo de ahí no se sale jamás. ¿Qué horror? ¿Qué calamidades? ¿Qué miserias vamos a experimentar y sufrir allá? Vamos a estar en la compañía de los demonios y de los demás condenados. Puro odio. Tú metes en una casa de una familia cuando se pelean los papás y los hijos, etcétera, es insoportable. Pues imagínate esto, lleno de millones y millones de demonios y de condenados, odiándose unos a otros, blasfemando, insultándose. Bueno, no sabemos, esperemos no verlo, pero va a ser terrible. también otro es el tormento de los sentidos corporales internos y externos, la memoria y la imaginación, bueno, con recuerdos de todos tus pecados, de todo, ah, mira, tú que te creabas castillos de la imaginación de que eras superhéroe y por eso pensabas que eras un no sé qué y soberbia, pues ahora te lo voy a restregar toda la vida, toda la eternidad, toda. no dejarás de sufrir con los sentidos internos, memoria y fantasía, imaginación, pero también los externos, ah, viste mucha pornografía, pues ahora vas a ver la oscuridad de la luz, ah, te gustaba mucho la comida, ahora vas a pasar, vas a percibir hambre, son formas de describirlo, pero serán atroces los sufrimientos. Por ejemplo, no habrá luz para recrearte, el olfato, habrá un olor fétido que no lo aguanta nadie, ¿sí? Y eternamente percibir ese olor le afligirá el saber que hay santos que están pasando ya eternamente felices, tendrá una envidia y por eso quiere la condenación de todos, por eso Satanás, fíjate, nos odia a nosotros porque nos quiere ver condenados, él ya está condenado, él ya no sale de ahí, ¿sí? Pero ahora puede hacer mal en esta historia hasta que Dios ya le venga por segunda vez y lo ate definitivamente, ¿sí? Y nos hace sufrir el demonio, nos odia, nos quiere ver todos en el infierno, no porque quiera más amiguitos, sino porque por odio quiere que haya más almas que participen de su tragedia eterna, ¿no? De su sufrimiento eterno. Tomás de Kempis nos describe, muy simpático, pero muy interesante, en el libro uno, capítulo veinticuatro, dice, allí los perezosos serán punzados con los aguijones ardientes y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Imagínate, ¿a ti te gusta comer? Vas a sentir experimentar esa hambre y no puedes resolverla. Ahí los lujuriosos y los amadores de los deleites serán rociados con ardiente pez y ejediondo azufre y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros. Allí los soberbios estarán llenos de confusión y los avarientes serán oprimidos con miserable necesidad. Otra pena, el remordimiento constante de la conciencia. Vas a recordar todos tus males, todo lo que hiciste, los bienes que no hiciste, que dejaste de hacer o que renunciaste. ¡Qué dolor! Yo pudiendo haber hecho bien, me pusiste un pobre, me pusiste un amigo, me pusiste una situación que yo pude haber resuelto y no quise por estar pensando en mis cosas, buscándome a mí mismo, mi dinero, mi placer, mi poder, etcétera. ¡Qué dolor me va a traer la conciencia continuamente para la eternidad! ¡Para la eternidad! Por eso habrá desesperación, odio, furor, blasfemia, maldición. se odiará Dios. Estoy aquí por culpa mía, diré, pero te odio. Ahora conozco las gracias que me diste y no las aproveché. Dije que no. Pues más odio al que envió las gracias. En vez de pedir perdón, ya no se puede. No cambia. Y todos maldecirán día y noche, ensangrentados. Quisieran dejar, fíjate qué interesante, dice Roger Marín, quisieran dejar de existir para no sufrir más. Imagínate. Quisiera desaparecer, no se puede. Eterno. Es la vida, la próxima vida. Y ahí se escuchará el crujir de dientes de gran desesperación. Otro pensamiento. Eternidad de ambas penas. Un papa que se llamaba Viquilio declaró, si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos en algún momento tendrá fin o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea despreciado. No es doctrina de la iglesia. Ah, no, es que después de mil años, después de tres mil años, el señor se va repetir y va a decir, no, no, ya ha sufrido mucho, venga, vamos para arriba. Es eterno. Es eterno. Nadie puede cambiarlo. Porque Dios podría, pero precisamente ahora se explica muy bien. La voluntad se ha confirmado en el mal. Por más que te diera Dios una gracia, la voluntad haya dicho no a Dios eternamente. Por eso no hay cambio. Entre otras cosas. El condenado no se arrepiente ni se arrepentirá jamás. Ha hecho una decisión con su voluntad. Solo la gracia de Dios es la causa de que la voluntad se arrepienta. Mira, San Pablo le cayó un lotira del caballo, fue una gracia muy grande y San Pablo se convierte y cambia de vida. Pues fíjense, tiene sentido teológico. Si Dios enviara una luz, una gracia para el que ya sea consolidada en su voluntad, la gracia no sirve para nada. Por eso Dios es sabio. No la envía porque no va a cambiar. El hombre no va a cambiar. El alma dice, cuando se separa del cuerpo queda fijada en fin bueno o malo, lo que hayas elegido. Está la aparición de Sor Faustina Kovasca, la visión del infierno y la de los pastorcitos que vieron el infierno también en julio, 13 de julio de 1917. No la voy a leer porque sí es un poquito largo, pero precisamente los niños vieron el infierno y quedaron impresionados. A partir de ahí los tres no dejaban de hacer sacrificios día y noche para buscar la conversión de los pobres pecadores. Imagínate, ¿qué debe ser el infierno? Que solamente verlo, ellos, niños, no dejaron de hacer sacrificios día y noche. La mayor parte de las almas está ahí, de las almas que están allí, dice Sor Faustina Kovasca, le dijo el ángel, dice, son porque creían, no creían en la existencia del infierno. Por eso terminamos ahora con una propuesta de San Luis María Griñón de Monfort, dice, el alma de María, yo no giro al infierno. Entonces, San Luis nos da una solución, deja que el alma de María entre y tome morada en ti. Y entonces, estoy resumiendo, si eres fiel a esas prácticas de devoción que te hacen que María ponga su corazón en ti, cuando el Espíritu Santo te vea, te va a ver, va a ver a María en ti y vendrá raudo y veloz para poner su morada. Es una forma de explicarlo, pero vean lo profundo que es. Entonces, el Espíritu Santo encontrará a su querida esposa reproducida en mi alma y entonces ella vendrá a ella, a esta alma, y con la abundancia de dones y gracias. Por eso, Señor, que venga a tu reino, que venga al reino de María. Otra imagen que pone San Luis María Grigión, si el árbol de María, es una imagen espiritual con algo material, comienza a dar ramas y frutos, ¿sí? Entonces, por la fidelidad a las prácticas de la devoción mariana, pues, como fruto oportuno de ese árbol será Jesús. Jesús, otra imagen buenísima. Por eso, el que está en el camino de María, trabaja de día, dice San Luis María Grigión de Moport, prepara un lugar santo para Dios, para la gracia, trabaja poco, no porque esté cruzado los brazos, porque no se tiene que fatigar tanto para encontrar gracia y bendición. Bueno, pues, nos quedamos aquí, mañana seguimos con las postrimerías, el purgatorio y después el cielo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santo día.